Penélope, Color Esperanza, Tratar de Estar Mejor, Usted o Última Noche son los temas a los que Diego Torres los transformó en hits y que le permitieron vender más de 20 millones de discos. El reconocido cantautor y músico argentino que cultiva con éxito el género pop latino hizo vibrar al público en el Teatro Mercedes Sosa este fin de semana. Con una entrega y un carisma inigualable, fue desgranando sus contagiosos temas musicales generando un verdadero delirio en el público femenino que mayoritariamente ocupaba la sala. Muchas obtuvieron una selfie o un beso del artista cuando se acercaron hasta el escenario. Otras, más discretas, prefirieron bailar en el pasillo del teatro algunos de sus temas y aprovecharon para fotografiar o filmar de cerca a Diego Torres. Se mostró emocionado por estar actuando en Tucumán en la tierra de Mercedes Sosa, excepcional voz de América. Dijo que creía que su madre, la recordada Lolita Torres y la Negra, debían estar juntos en algún lugar viendo el espectáculo. Antes de finalizar su actuación, sorprendió cantando algunos temas folclóricos como Luna Tucumana. Todo un gesto que lo adjetiva como una persona sensible y considerada con su público. Con tu mundo querido, cantaré, cantaré, cantaré.